Qué raro ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué le habrá hecho Antonia en esa? ¡Mam, mi amor! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Pasa un día fuera de la casa y es así que tú merecís Fuera de la casa y con quien tú andabas, dime Pero, mi amor, yo tengo compañeras de trabajo ¡Ay, compañera! ¿Y tú qué? ¿Tú te crees que yo no soy santa, un angelito soy yo? Yo no soy boba, mi amor Esto no era así, ¿qué fue lo que te dio ahora? Ah, tú me enseñaste a apreciar Te envenenó la vecina Angelisa que vive nomás No, ella no, todo el mundo, todas las mujeres que tú andas Mira, esto es tan enojada Que te voy a cortar, mira ¿Qué tú sientes si yo te corto esa oreja? Antonio, si tú me cortas una oreja Quedó gacho, yo voy a sentir gacho ¡Ay, gacho! ¿Y qué tú dirías si yo te corto la otra? Simple, quedo ciego Quedas ciego ¿Por una oreja que yo te estoy cortando? Ah, que si tú me mochas esa oreja y me mochas la otra ¿De dónde me voy a enganchar los lentes, Antonia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!